Metropolitana de la Ciudad de México. Muchas gracias. Este, yo voy a dividir mi tiempo con el senador Paz, así que voy a ser bastante precisa. Bienvenido Rogelio, la verdad es que es interesante escuchar una visión mucho más amplia de lo que se necesita en el sector de hidrocarburos. En lo personal, creo que usted tiene muy claro el diagnóstico de la urgencia que tenemos en México para tener esa ansiada autosuficiencia energética. Uno, explica el contenido nacional, la regulación aplicable, las autoridades involucradas y la participación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el tema de contenido nacional. Dos, cuáles son los elementos considerados en la fórmula de contenido nacional. y tres, qué pasa en caso de incumplimiento del porcentaje de contenido nacional. Eso es muy interesante. Y yo le haría un par de preguntas que me hicieron llegar los tuiteros. una es, sabe qué es la neutralidad competitiva y cómo se puede promover desde la CNH y cuál sería una alternativa real a los farmouts. Esas son dos preguntas que me llegaron por Twitter. Una me la mandó Ana Lilia Moreno y la otra Ismael MB. Senora, ¿me puede repetir las últimas dos preguntas, por favor? ¿Qué es la neutralidad competitiva y cómo se aplicaría en la CNH, que es importante? ¿Y cuál sería la alternativa real a los farmouts que por el momento están? Presidente.